Hoy frescas rosas que Dios matizó, vengo a ofrecerte las con tu amor. Por el amor, el amor del Señor, tu madre de mi amor, la de mi herida te guarde el Señor, siempre te golpe la subvención, y te conduzca a cualquier compasón, a la salvación. Cuanto era brillo en tu rastreadidad, en tu regazo tranquilo a mí, tú te llevaste de todo el brazo, yo te honro a ti. Madre querida, te guarde el Señor, siempre te golpe la subvención, y te conduzca a cualquier compasón, a la salvación. Dios te bendiga, oh madre querida, que en todo tiempo te dé protección, y te conceda los años de vida, esa es mi oración. Madre querida, te guarde el Señor, siempre te golpe la subvención, y te conduzca a cualquier compasón, a la salvación. Dios te bendiga, oh madre querida, que en todo tiempo te dé protección, y te conceda los años de vida, esa es mi oración. Dios te bendiga, oh madre querida, que en todo tiempo te dé protección, y te conduzca a cualquier compasón, a la salvación. Dios te bendiga, oh madre querida, que en todo tiempo te dé protección, y te conduzca a cualquier compasón, a la salvación. Y que con tu llamo el cielo mandó, la raza y la llor, cuando era mía el lugar de mi llanto, y en tu regazo tranquilo dormí, tú me libraste de todo que era, y hoy me honro a ti, madre querida, te guarda el Señor, siempre te corte de su decisión, y que conozca tu tierno pasión a la santación. Dios te bendiga, oh madre querida, que en todo tiempo te debo lesión, y te conceda a mis labios de día, esta es mi oración. Madre querida, te guarda el Señor, siempre te corte de su decisión, y que conozca tu tierno pasión a la santación. Amén. Amén. Un abrazo para todos los carones, y muchas felicidades a todas las maestritas.